Hola, hola amigos, amantes de la aviación y de todo lo que huele, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pista a la Vista en donde voy a hablar de este instrumento. Es uno de los seis instrumentos básicos. Este es el velocímetro, es el que nos indica la velocidad. Se los muestro de este avión porque este avión pues es analógico, es un avión viejito ya desde 1972 pero es mejor para las personas que están aprendiendo, para los curiosos pues de una forma más fácil con estos instrumentos análogos. Estos instrumentos pues los podemos encontrar en muchos aviones pero ahora pues de forma digital o digital y análoga combinados. Más adelante les voy a estar explicando a ustedes más acerca de este avión. Van a conocer la transformación, estén pendientes de Facebook, de YouTube y les voy a mostrar este avioncito cómo va a cambiar poco a poco. Bueno, el velocímetro tiene, consta de dos tomas, ambas en este avión entran por el tubo pitostático. Esta, por aquí entra la indicación de la estática y por acá la velocidad del aire. Es decir, lo que está entrando por... Aquí les voy a hacer una pequeña prueba. Ahí simulé pues que está pegando el viento sobre un tubo pitot que por ahí se los voy a estar mostrando las imágenes. Y recordemos que hay muchos tipos de tubos pitot para diferentes aviones ubicados en diferentes formas pero en sí su funcionamiento es lo mismo. En ese tubo pitot pues ahí entran dos señales, una que es dinámica y otra estática y aquí solamente estática que también se las voy a estar mostrando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pues como entran las dos señales y aquí solo una señal, adentro pues esto no es un computador pero sí hace... es una cápsula aneroide que hace más o menos una especie de cómputo en donde resta... a esta le resta la dinámica y pues solo vamos a tener la de impacto de viento. Entonces nos va a dar la correcta lectura de viento. Entonces, ¿para qué yo necesito estas dos lecturas? Entonces, resulta que el aire a bajas altitudes pues tiene más densidad. Es decir, si el tubo pitot está pegando a bajas altitudes pues me va a leer que le está pegando más aire porque las moléculas de aire están más comprimidas y a 20.000 pies o a 1.000 pies es diferente pues la densidad del aire. Entonces, para eso tomamos la presión atmosférica. Esta toma la presión atmosférica y este el impacto de aire que nos da la velocidad. Entonces, para eso necesitamos esas dos tomas. Para que a altas altitudes pues sepa el instrumento que estamos leyendo menos... menos densidad de aire y pues haga el cómputo para dar la indicación de velocidad de forma más exacta. Adicional, los tubos pitot están equipados con unas resistencias en caso de formación de hielo y así evitar bloqueos a la entrada del tubo pitot y asegurar un correcto flujo del aire y una indicación correcta. Bueno, este es un pequeño capítulo de Pista a la Vista. Espero que les haya gustado. Ya saben, estén pendientes del canal para ver la transformación de esta aeronave. Compártelo con quien creas que le pueda interesar esta información. Dale dislike si no te gustó. Dale like si te gustó. Bueno, soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista. Chao, chao. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!